Si era él, tampoco hubiera vida en este planeta. Sí, como es. Todos los cuatro elementos están... Esa energía mala. Muy buenos días, señorita Jacqueline. En esta bella mañana vamos a ofrecer una limpia para descargar toda esa energía negativa. Todas esas cosas malas para que se cargue de una energía bella y buena. Pues también saludando a mis bellos seguidores y seguidoras que siempre están observando el YouTube canal Alfredo Uno. Pues vamos a transmitir mucha energía para ustedes también. Vamos a llegar con mucha paz, mucho amor, mucha alegría para así romper toda clase de energía negativa. Pues vamos a empezar. Vamos a medir la energía. Muy bien, señorita Jacqueline. Goza de una energía de un 80%, energía buena, energía favorable. Vamos a medir la energía negativa. Muy bien. Tenemos una carga de 30%. Den energía negativa, entonces vamos a dar una buena limpia para sacar todo eso y dejar armonizado su energía para que goce de una energía muy excelente. Vamos a limpiar primeramente con jueguito. Vamos a descargar con el fuego, ya que el fuego nos ayuda mucho para transmutar toda clase de energía negativa, para destruir algunas cosas que ya no queremos. Y para traer de nuevo una energía favorable, una energía buena. Vamos a contar al jueguito todos nuestros problemas, todas las cosas negativas, todo lo que ya no queremos, todas esas cosas que ya no nos sirven. Entonces. El jueguito nos va a ayudar a limpiar todas esas cargas de energía negativa, toda esa parte oscura. Vamos a iluminar con la luz del fuego y así poder transmutar todo en energía buena. Muy bien. Le contamos al jueguito todos los problemas, todas esas cosas oscuras, todo eso que no nos gusta para que el jueguito lo transmute. El juego es un elemento muy vivo, sagrado, ya que si no existiera él tampoco hubiera vida en este planeta. Vamos a limpiar el aura. Nuestro espacio sagrado. Como es la cabecita. La parte psicológica. Vamos a eliminar todos esos pensamientos negativos, esas cosas que ya no sirven, los proyectos que no se han dado, que estuvieron primeros anclados en nuestra mente. Vamos a retirarlos. Para que vengan unos proyectos buenos, pensamientos claros. Y así pueda gozar, mi señorita bella, de toda clase de energía buena, energía de luz. Vamos a pasar, vamos a bajar. Toda esa energía negativa. Muy bien. Muy bien. Tres. Tres. Ahora vamos a pasar con unas hierbitas Esta hierbita se llama la verbena o conocida también como los tres filos o la mano de Dios Porque es una hierbita muy muy favorable para quitar energías También sirve como té para bajar el colesterol Para las gripes, para las alergias Entonces una hierbita muy muy buena Para curar Vamos retirando toda esa energía Vamos bajando, bajando y botando hacia la Pachamama, hacia la Madre Tierra Aquí ella sabe mucho de renacimiento y ya sabe de renovación Entonces que renueve toda, toda, toda la energía de la señorita Esto es, sacando, sacando toda esa energía Vamos bajando de la manita Vamos limpiando Un minuto Muy bien, señorita bella Vamos retirando toda esa energía negativa De la cabecita De la espalda De la zona de los pulmones También retiramos toda esa energía negativa De la zona del corazón Quitamos ese sufrimiento A veces ese dolor intenso Que está guardado muy profundo Y que no nos quiere dejar en paz Entonces sacamos todo Eliminamos Bajamos toda la Pachamama Para que ella se encargue de transmutar esa energía Ahora pues eliminemos las hierbitas Hacia el río Para que el río se encargue En llevar toda clase de la energía que jalamos Ahora vamos a armonizar Con las campanitas Llamadas llama ángeles O cascabeles de colores Vamos a armonizar Al mismo tiempo vamos a cantar Para que haya mucha alegría En la mente y en el corazón De la bella señorita Tierra es mi cuerpo Agua mi sangre Aire mi aliento Fuego mi espíritu Tierra es mi cuerpo Agua mi sangre Aire mi aliento Fuego mi espíritu Tierra es mi cuerpo Agua mi sangre Aire mi aliento Fuego mi espíritu Así es mi señorita Tierra es el cuerpo Agua es la sangre Que corre por nuestras venas Aire es nuestro aliento Y el fuego es el que nos mantiene vivos El espíritu de vida Ese espíritu de amor De paz Eso es lo que nos mantiene vivos Y felices Así mismo es Todos los cuatro elementos Están anclados en cada persona Allí están Por eso no hay que dejar apagar Ni el fuego Ni el aire Tampoco bajar el agua Todo tiene que estar En su propio equilibrio Esa es la bella energía De los cuatro elementos En cada persona Fuego Aire Tierra Y agua Tierra es mi cuerpo Agua mi sangre Aire mi aliento Fuego mi espíritu Vamos a armonizar también Con un basto En cruz Que es De una maderita De chonta Esta es Un símbolo Y un signo bueno Que nos representa La conexión Con el cielo Y la tierra Y también El abrazo El maderito Que está cruzado Hacia el otro lado Es el abrazo Que nos tiene La vida Y el amor Que nos tiene El espíritu sagrado Para con nosotros Debes Debes Y ya está. Entonces queda armonizado esa energía, limpiado todo y se va a sentir muy relajada. Ahora damos unos masajes en la cabecita. Con un aroma de claveles para armonizar al sistema nervioso, ya que los claveles son un muy buen aroma para el sistema nervioso. Entonces vamos a armonizar todo lo que es el sistema nervioso del cerebro. Armonizamos. Sacamos toda clase de pesadez con este bello masaje. Armonizamos. 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 Allí podemos percibir y jalar y sacar toda clase de información, toda clase de energía negativa y podemos armonizar todo lo que está en bien. Ahora pues vamos a sacar los soles, vamos a oxigenar el cerebro. Entonces, muy bien, salió, muy bien. Vamos a pegar una jaladita de los pelitos de forma como piensas para sacar con unos jaloncitos esa energía mala. Muy bien. Eliminamos todo con fuerza, sacamos para abajo. Eso, muy bien. Ya, eliminamos, encargamos hacia el río para que se lleve toda esa energía. Vamos a pasar con un cepillito suave, armonizando, calmando, cerrando toda la energía. Excelente. vamos acomodando vamos dejando suave la energía suave nomás en la cabecita ahora vamos a dar masaje con los bracitos sacando todo sacamos todo armonizamos toda la energía los bracitos sacamos esa energía esos cimbroncitos esos toquecitos que hay en la espalda pegamos una movidita pegamos otra movidita esto es como se quedo mi niña bella muy bien relajada que bueno que bello me alegro mucho por usted porque se queda renovada la energía y esta muy bien que se quede asi los que creen los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas sus alas elevarán los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán y volarán no se desmayarán así serán así serán por siempre y por siempre volarán madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón sobre mi voz y por siempre como las águilas ocó todo oigo el latido de tu corazón tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón ella 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 no no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios por eso yo canto yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu.